Y yo sé cuáles son tus intenciones Quieres que enchularme, pa' después amarrarme Tranquila, bebé, que te di yo no voy a dejarme Quieres enamorarme, y yo loco por darte Loco por dejártelo adentro Trepárteme encima, mueve el culo bien y déjame contento Quieres enamorarme, y yo loco por darte Loco por dejártelo adentro Trepárteme encima, mueve el culo bien y déjame contento Demi, tú quieres ser dueña, yo no entiendo con lo que tú sueñas Pónteme en cuatro y enrola, bebé, a lo que este bicho a tu toto le enseña Que no puede enamorarse, puede venirse pero no quedarse De enchularse hay un paso a dañarse, por eso este bicho de ningún toto va a amarrarse Dime qué quieres de mí, que tú sabes muy bien todo lo que yo quiero de ti Ese culo te lo voy a partir, y si tú me hay preguntas eso mismo le voy a decir Siempre le tiran unos locos, por eso con ninguno lucho Se dejó del novio hace poco, pero yo se lo meto hace mucho Tú quieres que yo me enamore, yo nada más quiero que tú me lo muevas Te encanta chingar sin condones, y a mí me encanta tener baby nueva Yo sé que ninguno te ha chingado como lo hago yo También sé baby que ese clínico de este bicho se enamoró Quieres enamorarme, y yo loco por darte Loco por dejártelo adentro Trepásteme encima, mueva el culo bien y déjame contento Tiene cuerpito de aleta, la baby está dura sin tener que hacerse las tetas Le abro y seguida se trepa, le gusta el billete, siempre le paso la tarjeta Me pide que se lo ponga encima de la caleta Rápida como un fulete, rápida como glopeta Mera baby, tú eres una diabla y quieres enamorarte de mí A ti nadie te lo había metido como yo te lo metí Baby yo te hice venir y tú te enamoraste y yo no puedo enamorarme de ti Mera baby yo no puedo enamorarme de ti Yo estoy más duro que antes, yo te metí el bicho mío y tú te enamoraste Baby yo voy a esperarte, yo voy a comprarte lo que ese totito me gaste Tú no puedes cambiarme, yo eres mía y yo soy tuyo pero tú no puedes celarme Yo voy a vivir para siempre, en tu mente tú nunca vas a poder olvidarme Quieres enamorarme, y yo loco por darte Loco por dejártelo adentro Trepárteme encima, mueve el culo bien y déjame contento Quieres enamorarme, y yo loco por darte Loco por dejártelo adentro Trepárteme encima, mueve el culo bien y déjame contento No, no, no Oriel Me dicen Jun en Uno Star baby Mr. Mayer Mera Jun Yo no sé cómo decirle a estas mujeres que no se enamoren Ya no entienden que nosotros no nos enamoramos Jajaja Mera Noriel Trajabo Nosotros somos el cartel Del Pacífico Oíste? Dímelo Mayer, Santana, el neve de oro Esto es de Gordon Army, ¿entiendes? Dímelo Gamba, Tracapos